Hello, third grade, now I explain you the right for to answer the activity for you please pay attention the following instruction ok grado tercero en este momento te voy a explicar cuál es la actividad para el día de hoy bueno la actividad para el día de hoy es muy muy sencilla qué vas a hacer vamos a volver a mirar el vídeo de los adjetivos posesivos vamos a aprendernos un poco más sobre ellos y el segundo es relacionar entonces en una columna vas a encontrar los adjetivos posesivos y en otra vas a encontrar los pronombres normales qué debes hacer por ejemplo si encuentro I pues el posesivo de I sería my sí y así sucesivamente con los otros pronombres eso sería todo por el día de hoy recuerda que nos estaremos viendo la próxima clase bye bye